No está aquí. Eso solo significa una cosa. Debe haber salido por otra boca portal. En el lado oscuro. Tengo que irme. Puede salir lastimado de ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a pasar! ¡Sá! ¡Música! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Apetit! ¡Apetit! Más vale que no se trate de su sombra otra vez. ¡Avantada cero! ¿Qué? ¡Todos se fueron al lado oscuro sin esta fuerza monumental! ¡Eso es lamentable! ¡Es difícil saber qué salida tomaron! ¡Hay demasiadas opciones! ¡Yo creo que me gustan! ¡Vámonos!